Este aporte ha ido a las brigadas de bomberos voluntarios que están ingresando al lugar de los focos de calor. El alcalde de igual manera lo ha recibido con mucho beneplácito, de igual manera el gobernador de Santa Cruz, el cual hago eco de las felicitaciones y de la satisfacción por esta ayuda que ha llegado de manera oportuna. Somos el primer departamento en que nos hemos constituido al lugar de los hechos con todo este apoyo. Además se ha llevado una cisterna que ha apoyado a cinco comunidades con el acopio del elemento líquido. Yo creo que el impacto ha sido bien efectivo y sobre todo se ha demostrado una vez más la solidaridad de todo el pueblo potosí. Fernando, ¿cuál es la mayor dificultad con la que ha tropechado? Uno, la distancia. Felizmente hemos planificado con relevos, por eso hemos llegado en las 36 horas estipuladas. Lo otro, la humadera que ya prácticamente el cielo está cubierto de humo, empieza a lagrimear los ojos y más adentro es peor aún. Hemos logrado entrar de San Ignacio de Velasco, 120 kilómetros en movilidad y dos a tres horas a pie. Hemos podido ver que la selva es tupida, es una vegetación muy tupida y de que hay que tener capacidades específicas para controlar y atender este tipo de emergencias.